...prase conocida. Dominando el balón. ¡Uy, mirá Heredia! ¡Paredia! ¡Muy bien! Falta, lo atendieron. Y lo van a amonestar. A Iván Gómez, el primer amonestado. Se quejan en el banco de Platenses. La primera, dicen. Una buena noticia a la vuelta. Mirá, mirá qué lindo. Dejame que revisemos esto, Rena. Una pisada, dos, una salida. Y medio de caliente, Iván Gómez terminó. No, cortando con tanta dulzura. Del Pupa Heredia, que hoy juega como volante llegador. Siempre fue un volante llegador.